Sousa acudió esta mañana a los juzgados para ser notificada formalmente de los resultados de ADN practicados a su hijo Matías, aunque a su llegada lo primero que hizo fue mostrar a la prensa seis cheques que Julián Gil ha depositado por concepto de pensión, asegurando que se los devolvería a Julián Gil para cumplir la promesa de que renunciaría a la pensión que hizo algunas semanas. Quiero aprovechar esta oportunidad delante de todos ustedes para públicamente, delante de notario, quiero entregar esto públicamente porque quiero que quede claro delante de las cámaras ya que luego dicen lo que no es. Aquí están los cheques, los únicos cheques que cobré y que deposité en la cuenta de mi hijo Matías y aquí están los cheques, los billetes de depósito que no, como saben, nunca fueron cobrados, como se dijo anteriormente por la otra parte. Aquí están para que sepan. Estos nunca han sido cobrados. Es importante recalcar que dichos billetes fueron recogidos del juzgado, sin embargo nunca fueron hechos efectivos. Solamente el primero, hubo una cuenta que la señora Marjorie abrió en favor de Matías y ahí se depositaron esos cheques, esos primeros cheques y de esa misma cuenta de Matías se está sacando ese dinero para entregárselo al señor Gil. Entonces, confirma la renuncia a la pensión de Marjorie. La pensión es irrenunciable. Lo que se le está regresando es el dinero para que el señor, como dijo, haga un fideicomiso en favor de Matí y ese dinero se pueda dejar ahí. Los demás cheques que vayan depositando en el juzgado, ahí quedarán, no los vamos a recoger toda vez que, como ve, o sea, inclusive el abogado, bueno, dijo mentiras, dijo que se habían cobrado los billetes de depósito. Ustedes están viendo los originales de los billetes de depósito. A la salida de la audiencia, el abogado de Marjorie intentó entregarle al abogado de Julián Gil los cheques que no han cobrado, pero este de inmediato los rechazó, argumentando que la calle no era lugar propio para entregar este tipo de documentos y pidiéndole que se los entregaran en el juzgado décimo segundo de lo familiar donde llevan su caso. El abogado, ¿cuántos cheques son los que quiere devolver? No, que los entreguen. ¿Y qué debe costar? Que los entreguen al juzgado. Y ahí no los entreguen. Yo no sé, pues obviamente que los entreguen y no se entreguen. Que los entreguen al juzgado. Si a mí no me pueden entregar a mí un cheque, así yo no puedo hacer recepción de un cheque en la calle. Entonces evidentemente si quieren devolver algo, quieren hacer alguna manifestación, por favor que la hagan, pero en el juzgado, que presenten un escrito al juzgado diciendo yo puedo, yo voy a cubrir las necesidades o la manifestación que quieran hacer, pero que lo hagan en el juzgado, no en una esquina de una calle. Julián obviamente ellos si quieren devolver los cheques, perfecto que se los devuelvan. Julián obviamente siempre seguirá cumpliendo con sus obligaciones alimenticias. Minutos después de haberse visto en el juzgado décimo segundo de lo familiar, Carmona salió molesto ante la insistencia de entregarle los cheques. Llegaron con un notario ante el juez y obviamente me pidieron que recibiera unos cheques. Yo les pregunté que esos cheques por concepto de qué eran, si eran de la pensión alimenticia o por qué concepto. Dijeron que no, que no eran de la pensión alimenticia, que eran de otro concepto. Y dije, pues perdónenme, pero entonces si no tienen que ver con este juzgado, ¿qué? Pero bueno, exhibanlo en el juzgado, que exhibanlos aquí en el juzgado en este momento, manifiesten lo que ustedes crean y que el juez resuelva. No lo hicieron, obviamente. Pues ya no me queda claro de qué son los cheques, porque no lo dicen, pero pedí copia yo certificada de la fe que dio el notario en la que se hizo constar todo eso. La abogada Alma Pellón contrapunteó la versión del abogado Carmona. ¿Qué pasó? Pues intentamos entregarle los cheques en frente al notario, el abogado se negó a recibirlos. Obviamente eran con la intención de que se hiciera un fideicomiso en favor de Mati, ¿no? Que esté protegido. El abogado dijo que se habían cobrado, mentira. ¿Cómo? Pero hace lo que usted dijo que se cobraron dos cheques. Dos cheques, los primeros, y se depositaron en la cuenta de Mati. ¿No tiene que ser vía judicial, vamos, en el sentido de entregarlo al...? Con un notario, es un fedatario público, él da fe de lo que se entrega, cómo se entrega, cuando se entrega, y con eso... Si te gustó la noticia, compártela, suscríbete al canal y activa el botón de notificación, aquí encontrarás noticias de artista, moda y más, te esperamos en el próximo video.